Vamos a continuar y déjenme comentarles pasando a los espectáculos nacionales Desafortunadamente el viernes ha pasado Pues lamentablemente partió a mejor vida el señor Gaspar Enaine Mejor conocido como Capulina Este comediante de humor 100% blanco Muchos de ustedes tal vez lo recuerdan con este personaje Capulina Al lado de Viruta, esta mancuerna perfecta que hicieron Y el día de hoy en homenaje a este extraordinario artista Pues hemos elaborado un reportaje Pues para que te des cuenta quién es realmente este extraordinario artista O era, mejor dicho, extraordinario artista que pues partió a mejor vida Y pues bueno, las condolencias también a toda su familia Chequen este reportaje y ahorita regresamos Esto es Inquietud TV Si me haces favor Una, dos, tres Monaki, yo monaki, tres Yo sube al coro, monaki Tócalo al coro, tócalo al coro Ya nos atrasamos, ya nos atrasamos Din, don, dan, din, don, din, 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 din Que se me hace que me estás vacilando Ya lo notó Che, ¿qué? Ya lo notó Bueno, mira, vamos a contar juntitos y le entramos juntitos ¿Me quieres hacer favor? Tienes la bondad ¿Listo? Una, dos, tres Monaki, yo monaki, yo sube al coro, sube al coro Toca la campana, toca la campana Din, don, dan, din, don, dan, din, don, dan, din, don, dan Gaspar Enayne Pérez, Capulina Nació en Chisnahuapan, Puebla El 6 de enero de 1927 Famoso actor y comediante mexicano Conocido con el nombre artístico de Capulina Llamado el rey del humorismo blanco E hijo de padre libanés y madre mexicana En el seno de una familia comerciante Cuya prosperidad los obligó a emigrar a la Ciudad de México Donde instalaron un expendio de billetes de lotería En un local de la calle de Seminario Justo en el lugar donde años después Sería descubierto el Templo Mayor Gaspar, segundo de cinco hermanos Fue desde su infancia un niño gordito y bonachón Cosa que nunca lo afligió En 1944 Su gusto por la música, influencia de su madre Lo llevó a conformar junto al yucateco Raúl Zapata Ferrer El dueto de los cantitánicos Un año después René Morales y Vicente Garrido Se unieron a Gaspar y Raúl Creando los excéntricos del ritmo En 1948 Y por exigencias de su padre Vicente Garrido abandonó el grupo Posteriormente El trío se convirtió en los Trincas Quienes de inmediato con su estilo festivo Y excentricidades musicales Los llevaron a convertirse en uno de los grupos más populares En 1948 Gaspar, un joven de 21 años de edad Conoció a María Elena Frías Un artista y cantante de la XEW Con quien comenzó un romance Y años después se casaría con ella Pionero de la televisión mexicana En el Canal 4 y Canal 2 Capulina se hizo famoso en toda Latinoamérica Junto con su socio profesional Marco Antonio Campos Contreras Alias Viruta En 1953 Comenzaron a filmar películas juntos De las cuales realizaron cerca de 26 Capulina realizó en su vida un total de 84 películas 58 de ellas después de haberse separado de su socio Viruta También grabó 12 álbumes musicales Una de sus más famosas películas fue El Santo contra Capulina Capulina también fue Torero, actor de teatro Y comediante de escenario Además Fue el iniciador del circo Encabezado por un artista de renombre Viajando a través de Latinoamérica Con el circo de Capulina Pasó sus últimos días junto a su familia Y falleció El 30 de septiembre del año en curso Descanse en paz Gaspar Enaine Capulina Bianca González Inquietud TV Con el color de pez 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 Gracias.